HOMBRE ANÓNIMO Papá Gallego de los años duros, Manuel de nombre Sinchador Sinaco Toda tu vida retomó el silencio, cuando el destino te llamó a descanso Papá Gallego que dejó en la hoja, los cinco guitas que le dio el trabajo Y no tuvo tiempo de aprender siquiera a escribir su nombre con sus propias manos Vos que supiste papá, de los ovidos, desde que el mundo a caminar se ha dado De las sopas amargas y el surcido que trajo, el pantalón hemos cebado Que supiste de la feria la balanza de lo sucio y lo vil de los mercados Y supiste reír frente a mi infancia acaso, acaso por lo mucho que has llorado Sabe también papá que un niño triste, hoy peregrino de cabellos canos Te lleva como guía en su camino y pasea, pasea contigo de la mano Papá Gallego que dejó en la hoja, los cinco guitas que le dio el trabajo Y no tuvo tiempo de aprender siquiera a escribir su nombre con sus propias manos